Hola gente, sean bienvenidos al segundo capítulo de esto que es Por Salta. Aquí estoy camino hacia Quebrada de las Flechas. Miren el hermoso paisaje que tenemos. Bueno gente, creo que más adelante hay un pueblo que se llama Angastaco, pero bueno, está a unos 15 kilómetros hacia adentro, así que yo voy a pasar por las afueras de ese pueblo. Bueno gente, ya pasé por el pueblo, ahora estoy ingresando a las Quebradas de las Flechas. Esta es la entrada, el pueblo de Angastaco quedó hacia atrás. El cartelito es ese que indica hacia allá, así que yo ya pasé por el pueblo. Bueno, aquí estoy ingresando hacia la entrada de las Quebradas de las Flechas por la parte, sería norte, cuando venís bajando por la 40 hacia el sur. Pues por la parte norte en este caso, yo lo estoy haciendo al revés, a la 40. Así que bueno, aquí los voy a dejar con este bellísimo paisaje. ¡Gracias! 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 Bueno gente, como acaban de ver, la verdad que tremendo paisaje tenemos aquí en Argentina, la verdad que la belleza de Salta se está haciendo notar, la 40 es bellísima por donde la mire. Nunca imaginé encontrarme esto aquí en Salta, parece de otro planeta. Bueno gente, estas tomas fueron tomadas con la cámara del celu y editadas todo con el celu, así que espero que estén disfrutando de este tremendo paisaje que les estoy dejando por aquí. Las quebradas de las fechas, un bellísimo lugar. Bueno, les dejo que sigan mirando un poco más el paisaje, apreciando esta belleza. Ahora si me callo y les dejo con la imagen del paisaje. ¡Gracias! 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 Bueno gente, de esa forma hacíamos el cruce por la quebrada de la flecha, ahora seguimos camino hacia adelante, vamos por la 40, miren qué belleza, seguimos teniendo tremendos paisajes, ya que estoy aproximándome a un pueblito, que la verdad que no pude saber cómo se llama este pueblo, pero es chiquito, hay una iglesia y dos o tres casitas nomás, así que no sé cómo se llama, si alguien tiene idea lo puede dejar en los comentarios. Bueno gente, como les mencionaba anteriormente, la verdad que no tengo idea de cómo se llama este pequeño pueblo que vive, que está aquí, no en este lugar, pero aquí lo estamos atravesando. Como les estaba mencionando, es chiquito el pueblo, alcancé a ver que hay una iglesia, una escuela y una sala de primeros auxilios, así que no pude encontrar cómo se llama este pueblo, gente, eso me llamó la atención. Pero es hermoso en el lugar que se encuentra, la 40 cruza justo por el medio, tremendos paisajes que nos vamos llevando de recuerdo desde Salta, estamos saliendo rumbo hacia Tucumán vamos yendo, así que todavía nos falta un par de kilómetros para llegar a Tucumán, pero por aquí a esta hora nos estamos despidiendo con esta belleza de Salta. Salta, ¿no? Salta. 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 Salta, California. Bueno gente Acaba de pasar aquí el camioncito Me tapó en tierra Así que a 300 metros Creo que hay un puente Debe ser algún cruce del río A ver vamos a ver Que río vamos a cruzar Aquí río Cachi El río Cachi Miren el puentecito Real angosto pasa un solo vehículo Pero el río está totalmente Seco Estamos pasando en temporada Seca así que aprovechamos Eso también para hacer el viaje Bueno así que lindo Puentecito Lo malo es que muy angosto Cartecito de la 40 Seguimos camino chicos Muy muchos serruchos me encontré En esta parte Bueno gente Me voy despidiendo de ustedes Con estas imágenes Nos despedimos de Salta El siguiente capítulo Ya nos estamos viendo En la provincia de Tugumán Así que Desde ya Muchas gracias por mirar Y bueno Les dejo con esta bellísima imagen Tugumán 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 No. Gracias por ver el video.